la inteligencia artificial es parte ya de nuestras vidas y en este tutorial te enseñaré a crear tu cuenta gratuita en chat gpt te vas al navegador y vas a poner esta dirección que por cierto te la voy a dejar ahí en la descripción del vídeo vamos a esperar unos segundos que se cargue si te sale esta pantalla vamos a dar clic en registrarse aquí nosotros nos vamos a registrar con el correo electrónico de tu preferencia llenamos los campos y simplemente damos clic en continuar te va a salir esta pantalla y tienes que verificar tu correo electrónico entras a tu correo electrónico y vamos a verificar el correo vamos a llenar nuestros campos con nuestro nombre y apellido damos clic en continuar así mismo colocamos nuestro número de teléfono y damos clic en enviar código colocamos el código que nos lleva a nuestro número de celular cuando se nos abre esta ventanita simplemente vamos a dar clic en siguiente asimismo clic en siguiente y clic en ninguno y bienvenidos estamos en la inteligencia artificial de microsoft no no